Música Quiero decirles a ustedes que hace alrededor de un mes los recibimos en esta gobernación le dijimos que íbamos a hacer las gestiones correspondientes ya luego ellos nuevamente reanudaron la protesta y no tan solo una protesta pacífica, una protesta violenta donde se queman árboles, donde se tira piedra, donde se obstaculiza el tránsito sabemos que la constitución de la república permite la huelga, los paros pero siempre y cuando haya libre tránsito, que aquel que quiera salir salga ellos me dejaron plantada el lunes pasado el hermano David Kims, el general Sidiaco me llamaron para que recibiera una comisión ampliada de los organizadores del paro entonces yo dejé de ir a Santo Domingo a hacer gestiones y ellos me dejaron plantada acá yo les reitero el llamado de que la puerta de la gobernación está completamente abierta le informé a ellos que esa carretera está presupuestada y que estamos haciendo las gestiones para que lo más rápido posible se construya esa importante vía de comunicación que está dentro del programa de asfaltado vía el Ministerio de Obras Públicas y que en el día de ayer estuvimos en Santo Domingo reunidos con el director de INAPA tratando el problema del agua tanto de Aslor como de Santa Lucía y otras comunidades